Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso, testificamos que aquí estás Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro alabado seas, tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro Sí, Señor Tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Se siente su espíritu, mi amor Eres Santo, Señor Santo, Santo, Santo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Solo sabe decir Santo 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 Eres Santo Y adoramos, oh Dios Porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido Muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu Continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios 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 está aquí Se siente su presencia Siento como el aire y el respiro Alábalo Siento como la mañana se levanta el cielo Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Mi Salvador Jesús Mi Salvador Mi Salvador Está aquí Me postro Señor Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el cielo Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Su Espíritu estamos Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Sofla Él es quien nos alienta y santificamos Se siente su Espíritu de amor Eres Espíritu Santo Eres Espíritu Santo Eres Espíritu Santo Eres Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Mi corazón me adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres Espíritu Santo Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente O del grande está llegando a este lugar O del grande está llegando a este lugar Jesús Que da la vista a los ciegos Jesús 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 Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús Mírame Jesús Mírame 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 Sana mi enfermedad Mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús Jesús Hijo de David Ten compasión de mi Y Jesús Se le acercó Y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea Señor Que vea Que se haga conforme Tú crees Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Que poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la luz Que da la vista a los ciegos El que se habla a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús 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 mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad y mírame Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Te da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que espera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y resucitó Jesús de entre los muertos Y a través de él Todo este tiempo Él ha seguido caminando en la iglesia Tocando Sanando Sanando Y liberando Porque Jesús Jesús está vivo Jesús está vivo Y es el mismo De ayer Hoy Y siempre Jesús está vivo Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Sana mi enfermedad Y mírame Y mírame Algo está pasando en este lugar Y mírame Y mírame Como no cantarte Oh María Como no acordarme cada día Si eres tú mi madre tan querida Y eras tú mi vida de alegría Como no amarte Como no amarte Oh María Como no rezarte cada día Y en aires de gracia Llena eres de gracia Y elegida Madre de Dios Y esperanza Mía Y eres la rosa La rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da a ti Mi vida, campesina hermosa y artesana, llenas de amor mi vida cada día Bienaventurada intercesora, nunca me abandones madre mía Con tus bendiciones cada día, ruega por mí, para encontrar la vida Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó Dame tu mano, toma mi mano, Dame tu mano, dame un abrazo. Jesús, dame tu mano, Toma mi mano, dame un abrazo. Jesús, guíame, tú tienes la dirección, Tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento sosténme con tus manos, Dame el abrazo que necesito, Mira mis ojos, porque contigo nada es imposible. Mi Jesús, toma mi vida, Hazla de nuevo, tú mi alfarero. Jesús, toma mi vida, Hazla de nuevo, tú mi alfarero. Jesús, guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. ¡Vamos! 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 Bautízame Señor con tu Espíritu Santo Bautízame Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Bautízame Señor con tu Espíritu 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 Santo Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame Señor con tu Espíritu Si es que tienes algún mal físico, sáname Señor, sáname Señor con tu espíritu, díselo, sáname Señor con tu espíritu, sáname Señor con tu espíritu, sáname Señor con tu espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor. Amén. 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 Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios, Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios, ven a controlar todo mi ser, ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar, Espíritu, Espíritu Santo de Dios, Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios, ven a controlar todo mi ser, ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar, Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios, Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios, Espíritu, Espíritu. Espíritu de Dios, ven a mí. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de Dios, ven a mí. Ven, Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca mi corazón. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, sáname Espíritu de Dios, sáname Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Dile Espíritu de Dios, ungeme Espíritu de Dios, ungeme Espíritu de Dios, ungeme Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame Díselo a Él y Él lo va a hacer Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar Espíritu de Dios, ámame Espíritu de Dios, ámame Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, llena mi amor y de paz Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida Ah, ah, ah Ven Espíritu de Dios sobre mí Sobre mí me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios sobre mí Sobre mí me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llegas A inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado Cantaré en Espíritu de Dios Sobre mí me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios sobre mí Sobre mí me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Cambiarás mi corazón Cambiarás mi corazón No me abro a tu presencia 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 esta fe que me acompaña, porque has creado en mi amor, gracias Señor, porque a pesar que te he fallado, siempre has estado aquí a mi lado, procurando mi salvación, gracias Señor, por tus maravillas, por la luz que alumbra en ti, por las lucias de agua viva, gracias Señor, por mi nueva vida, porque me sobra la alegría, desde que te conocí. Gracias Señor, por siempre darme tu consuelo, por tu amor que es eterno, y que me hace tan feliz, gracias Señor, por tu gran misericordia, porque aunque yo no te merezco, tú te dejas sentir en mi, gracias Señor, por tus maravillas, por la luz que alumbra en ti, por las lucias de agua viva, gracias Señor, por mi nueva vida, porque me sobra la alegría, desde que te conocí. Jesús, te queremos dar gracias infinita, por tu amor y misericordia, por este privilegio que nos das, de alabar tu santo nombre. Gracias Señor, gracias Señor, porque tú eres mi esperanza, y en medio de mi alabanza, yo te proclamo mi Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, por tus maravillas, por la luz que alumbra en ti, por las lucias de agua viva, gracias Señor, por mi nueva vida, porque me sobra la alegría, desde que te conocí. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses, fluye, Espíritu, fluye. Una vez más, dile, fluye, fluye, Espíritu, fluye, aquí en mi. Fluye, Espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses, fluye, Espíritu, fluye. Vas a decir ahora, sopla, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como un soplo, es como viento, es como suave brisa. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses, sopla, Espíritu, sopla. Unge, 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 Espíritu Santo, unge, Espíritu, ungeme, díselo. Ungeme, Espíritu, unge, haz lo que quieras hacer. Unge, aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses, unge, Espíritu, ungeme. Una vez más, dile, junto con nosotros, sana, Señor, sana, Espíritu Santo de Dios. Sana, Espíritu, sáname. Sana, Espíritu, sáname. Para que te sane, déjalo fluir en tu ser, puede haber un milagro hoy en tu vida. Si le pides que fluya, que sople, que unja, que sane tu vida. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Sopla, Espíritu, sopla. Unge, Espíritu, unge, saná, Espíritu, sáname. Suf, tú, 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 tú. Fluye, Espíritu, duro, tú, 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 tú. Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti Luché como un soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha gana, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado, vuelvo a ti Luché como un soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha gana, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Cansado del camino Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti Luché como un soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Subérgeme en el río de tu espíritu Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Subérgeme en el río de tu espíritu Lléname de tu espíritu Subérgeme 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 en el río de tu espíritu Oh, gracias Señor por tu infinita misericordia Por tu infinito amor Alguien dijo en una ocasión que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer A lo cual yo repliqué que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al evangelio de San Marcos capítulo 5 Vemos a una mujer llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer A través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde del manto Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde del manto Y tocara el borde del manto Yo sanaría Yo sanaría Señor Jesús Si tan solo Y tocara el borde del manto Si tocara el borde del manto Yo sanaría Yo sanaría Porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Hay una unción fuerte en este lugar Basta solamente esperar y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida se le dará El que busque encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer que Él tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame, dígale con fe Levántame Señor Jesús Solo Tú tienes poder para hacerlo Levántame Oh, levántame Señor Jesús Solo Tú tienes poder para hacerlo Levántame Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor Jesús, yo confío en Ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré, dígale Yo confiaré Señor Jesús Señor Jesús Solo en Ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Pues solo en Ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Solo en Ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Señor Jesús Yo solo en Ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Señor Jesús Espírito de Dios Espírito de Dios Llena mi vida llena mi alma, llena mi ser, Espíritu Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, lléname, lléname, con tu presencia, lléname, 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 lléname con tu bondad Lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu bondad Lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu bondad Espíritu de Dios Lléname, lléname con tu bondad Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Más de tu presencia fluyendo en mí. Más de tu presencia fluyendo en mí. Me en mí. Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Viviendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Viviendo en mí Desciende Desciende Espíritu Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Espíritu celeste Espíritu celeste Espíritu celeste Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Que de un mundo En la Tecnología Vigo más de ti Quiero más poder Quiero más de ti ¡Suscríbete al canal! 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 Fluye en mí, fluye en mí, mi divino ser Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, mi divino ser Con tu poder 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 Con tu poder